Youtuberos, a muchas personas la computadora con Windows 10 les va demasiado lento y se puede arreglar desactivando algunos efectos visuales que consumen muchos recursos del procesador y es muy fácil de solucionar pulsamos las teclas Windows R y en la ventana que aparece ahora escribimos el siguiente texto, damos un clic en aceptar y en la ventana que aparece ahora pulsamos sobre opciones avanzada y pulsamos en configuración ahora hacemos clic sobre ajustar para obtener el mejor rendimiento pulsamos sobre aplicar y aceptamos y ahora si su ordenador irá más rápido así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo liberar más memoria RAM en nuestro ordenador y este link para aprender cómo entrar a Windows 10 sin poner la contraseña ni el PIM y este link para aprender por qué Windows 10 después de suspendido se enciende solo y este link para aprender cómo se hace para rotar la pantalla a 90 grados en Windows 10 y entonces ¿Qué más es lo que se hace para abrir la palabra? ¿Qué más es lo que se hace para abrir la palabra?